tema del día de hoy perfecto a compartirles pantalla listo muy bien entonces voy a acceder a la plataforma yo espero que es que ya la gran mayoría de los que están acá ya se hayan vinculado el día lunes como a mediodía vinculé a los que ya se habían registrado y hasta esa fecha los que lo hicieron después de este lunes no les va a cargar todavía el curso entonces cuando ustedes se lo vean como estudiantes aquí les va a cargar el curso a los que no les carga esta parte de acá abajo es porque todavía o se registraron en el transcurso de esta semana o no lo han hecho todavía por esa razón no les va a cargar ya por ahí el día lunes nuevamente hago un barrido y voy agregando a los que se están registrando luego vamos a ingresar al curso manejo intermedio vamos a ingresar al curso manejo intermedio y pues en la semana pasada les estaba dando como un recorrido rápido de lo que la plataforma de cómo encontraba en el vídeo grabado etcétera etcétera hoy como empezamos ya con nuestro tema entonces vamos a iniciar en el ras 01 resultado de aprendizaje 01 les voy a abrir la guía todo voy a abrir la guía entonces yo les explicaba pues que hay una identificación de la guía eso ya si usted lo quiere leer en sus casas ya con más tiempo y viene una presentación y vienen unas actividades de aprendizaje que son las que vamos a trabajar el día de hoy listo yo porque abro la guía para que ustedes se ubiquen e identifiquen que ese es el elemento obviamente que ustedes pueden trabajar que que los temas van a salir de ahí lo que vamos a trabajar en cada una de estas videoconferencias los temas salen de ahí los temas salen de ahí y ahí en la guía también ahorita vamos a ver que a veces nos solicita ciertos elementos y ciertos archivos para trabajar y ahí se especifica entonces todo lo van a encontrar ahí recuerden que esa guía no es para que empiecen ahorita a trabajar dice que en todo el viernes no vayan a trabajar al más en ese éxito sé que en todo el viernes trabajando pidan libre mañana y el domingo para terminar la noche lo vamos a ir haciendo cada viernes en cada encuentro la vamos a ir resolviendo ya usted la tienes para que si usted quiere hacer un repaso que revise el día con detenimiento y trate de hacer lo que vamos a hacer acá listo entonces inicialmente vamos a hacer una presentación de lo que es porque acá a pesar de que ustedes se inscribieron en excel intermedio hay unos conceptos básicos fundamentales que deben manejar para que para que cuando lleguemos a esas herramientas oa esas funciones intermedias ustedes tengan ya esos conceptos muy claros aquí hay unos elementos de excel básico que son necesarios que ustedes manejen bien que tengan muy claro listo hasta ahí hay alguna pregunta alguna duda alguna inquietud bueno vamos a continuar entonces inicialmente veníamos yo se los decía que la ventaja con con ustedes con los dos grupos con este de las ocho y cuarto y con el de las seis y media es que son personas que tienen un gran interés en este tipo de capacitación en este tipo de curso complementario con esta herramienta de excel ojo no necesitan ser ni técnicos ni tecnólogos ni ingenieros en sistemas hay unos conceptos fundamentales básicos que tienen que aprender a diferenciar una cosa es windows otra cosa es office otra cosa es excel word power hoy suele suceder mucho ahora que empecé estas capacitaciones estos cursos complementarios que a veces yo les estoy preguntando porque de pronto tienen inquietud y yo les digo oiga qué office tiene qué versión de excel tiene a yo tengo windows 10 yo no les estoy preguntando qué versión de windows tiene yo le estoy preguntando qué versión de office tiene son dos cosas totalmente distintas son dos cosas totalmente diferentes windows es una cosa office excel word power point es otra es cuando yo les pregunto por la versión del excel por la versión del word por la versión del office ese es office no windows entonces uno le dice venga qué versión de office qué versión de excel pues tiene a yo tengo windows 7 no 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 esa no es la pregunta entonces vuelvo y les repito ustedes no tienen que ser ingenieros ni ingenieras ni tecnólogos ni tecnólogos ni técnicos ni técnicas pero en este concepto y además haciendo uso de las herramientas tecnológicas si tenemos que conocer esos diferenciadores si tenemos que conocer los diferenciadores saber que windows es el sistema operativo que yo tengo instalado en mi computador y el office la suite office es ese paquete opimático que yo le instalo a mi computador para poder tener un procesador de texto o sea word para poder tener una hoja de cálculo o sea excel para poder tener una un presentador de diapositivas o sea powerpoint y otros programas que vienen en el paquete de office yo voy a trabajar con la versión de excel 2019 eso qué significa que usted no se me puede preocupar ni sentirse mal ni decir fue pucha ni por ejemplo acá yo creo que tengo alguien muy joven creo que tengo también acá menores de edad y que se vayan ahorita decirle el papá o la mamá me tienes que cambiar el computador no aquí ustedes pueden trabajar con versiones 2007 2010 2013 2016 2019 y office 365 y no hay ningún problema cualquiera de todas esas versiones les va a servir para lo que vamos a hacer acá listo les va a servir entonces qué significa eso que no van a tener la dificultad es que como mira está trabajando en un office 2019 entre ellos no va a poder hacer el curso me voy a atrasar no yo sí que les voy a decir en su momento les voy a hacer la salvedad o la claridad les voy a decir ojo esta versión la herramienta se llama así o puede hacer hasta esto no van a poder hacer tal cosa y ya pero no tienen necesidad de hacer esos cambios listo muy chévere cuando actualizan la herramienta porque obviamente pues se van a tener una herramienta más actualizada de pronto esas actualizaciones que hacen en esas herramientas lo que permiten es que se mejoren ciertas o se agreguen ciertas herramientas ciertas funcionalidades que de pronto la versión anterior no la tenía eso sí sucede pero en su momento cuando estemos viendo una herramienta que yo sé que en el 2007 o en el 2010 de pronto no la tiene o la tiene pero tiene ciertas limitaciones o restricciones yo se los digo para que usted ya sepa listo entonces voy a abrir mi excel no abro mi excel o hay personas que también me están trabajando me están trabajando en el drive o sea que están trabajando con una hoja de cálculo de drive ya les voy a mostrar están trabajando con una hojita de cálculo de drive con esta entonces anoche por ejemplo salió esa pregunta eumir mira que esa herramienta en el drive no está pero yo le decía como en que está trabajando estoy trabajando con el google con el la hoja de cálculo de google drive entonces yo le decía no la vas a encontrar y créeme que del 100% de herramientas que vamos a ver ahí estará por ahí el 20% porque porque drive la hoja de cálculo de drive a pesar de ser una herramienta muy poderosa yo la utilizo para manejar los listados de ustedes es una herramienta sumamente interesante y muy poderosa no tiene ojo no tiene las mismas funcionalidades que tiene excel pero ustedes se preguntarán en mí y por qué si esta empresa tan grande que es gmail no tiene esa funcionalidad porque recuerden que esta hoja de cálculo es para trabajar en línea o sea aquí conectados cuando tengo internet cuando la ejecuto desde internet por favor entonces entonces qué pasa que aquí no van a tener esas mismas funcionalidades ojo con eso entonces usted puede trabajar y ahora algunas cositas algunas pero créanme que no todas porque porque es que excel sigue siendo una herramienta que se instala en el computador y por defecto es una herramienta que tiene más servicios más herramientas más funciones más ser más utilidad yo no estoy diciendo que drive sea mala o que podrida pues no es excelente y vuelvo y le repito miren que todos mis listados yo los trabajo ahí además yo trabajo otro tipo de cosas en drive lo que pasa es que este tiene limitación primero porque es una herramienta gratuita pero no la van a poder no la van a poner pues súper poderosa y de forma gratuita y lo otro porque esto es para trabajo específico para trabajo muy específico muy puntual entonces eso por eso van a encontrar la limitación les hago esa claridad para que de pronto y no se me vayan a enredar o no vayan a terminar diciendo mira que yo no pude hacer el ejercicio porque como yo estoy trabajando en drive lo ideal aquí el escenario perfecto es que ustedes tengan un excel excel un excel instalado en el computador qué versión ya saben que cualquiera que si yo abro excel todos los excel son muy parecidos de pronto cambiarán el color de la ventana algunas herramientas algunas cintas cambian el nombre que las vamos a ver también pero de igual forma excel es excel y excel si tiene todas las funcionalidades ahora como me doy cuenta de la versión que yo tengo en excel entonces cuando yo abra excel al lado izquierdo en la parte superior está esta pestañita que se llama archivo para los excel que tienen versión 2007 y 2010 no les aparece la pestaña archivo les aparece el botón office o sea este es lo mismo mire que les estoy aclarando para los que tengan versión 2007 y 2010 no les va a aparecer la pestaña archivo sino que les aparece el botón de office que hacen cuando abran ese botón o le den clic a la pestaña archivo de pena y con el ruido que se abre este menú que sirve para toda esa parte como de configuración de la oa guardar cómo abrir cerrar importar se le dan en el botón office o en la pestañita archivo y se van a desplegar esas opciones entonces me voy a la parte de cuenta o opción de cuenta o opciones en esas versiones y mire que me va a decir qué versión específicamente tengo yo si miren que él habla de un producto como tal office windows es una cosa office es otra y office incluye todos estos programas por eso cuando ustedes compran su computador llaman al técnico llaman al ingeniero para que les instale el office ahí sale por favor el office así uno no sepa qué es office pero uno lo manda instalar porque porque es que viene word excel powerpoint access publisher y esos son los programitas que le van a permitir a usted trabajar a hacer una carta en la hoja de cálculo en excel hacer una presentación para la empresa en powerpoint y etcétera etcétera porque tiene más programitas vea tiene más programitas pero en este caso estamos hablando de la versión que ya saben yo trabajo con la 2019 no hay problema si usted trabaja con otra vamos a excel que recuerden que a pesar de que esto es un curso intermedio inicialmente durante unas 23 semanas vamos a ver unos conceptos básicos fundamentales que se requieren para poder terminar con éxito este curso de excel intermedio listo entonces tenemos la ventana normal de excel donde aparece el nombre del archivo y el título del programa en este caso obviamente excel tenemos en esa misma barra los botones de acción que se generan en cualquier aplicación que ustedes abran los botones de acción maximizar minimizar cerrar y tenemos estar barrita que le vamos a dedicar también un espacio para identificar unos elementos importantes de ella que es la barra de acceso rápido barra de acceso rápido ya vimos la pestaña archivo o el botón office esa pestaña archivo o botón office sirve para todo lo que tiene que ver como configuración del archivo bueno después de eso vienen las cintas de opciones esto no son menús cintas anteriormente cuando yo empecé a estudiar si existían los menús si existían los menús porque en esas versiones 97 office 97 office xp office 2003 si era con menús aquí ya se llaman cintas cintas de opciones estas son las cintas de opciones cintas y cada cinta de opción tiene su grupo de herramientas o grupo de opciones tienen por ejemplo la cinta inicio tiene su grupo portapapeles tiene su grupo fuente tiene su grupo alineación tiene su grupo número la cinta insertar tiene su grupo tablas su grupo ilustraciones complementos gráficos y así cada una cinta tiene su cinta tiene su grupo y dentro de los grupos están las herramientas que son las que utilizamos para hacer algo entonces cinta yo me voy a referir mucho a eso en la cinta fórmula grupo de opciones nombres definidos herramienta administrador de nombres que usted ya sabe la ruta cinta grupo y herramienta listo y vienen ya las herramientas eso es debajo de las cintas y de las herramientas encontramos está este primer cuadrito esta herramienta se llama cuadro de nombres y ustedes se paran con el puntero del mouse mire que le da el nombre cuadro de nombres en el rados en la mitad del resultado de la guía 2 vamos a dedicarle una clase solamente a esa herramienta uno la ve ahí como pobre como chichipatica como feita como eso para que servirá esa cosa tan pequeñita pero eso es una maravilla entre le vamos a dedicar una clase solamente a eso luego viene la barra de fórmula que es esa barra grandísima que tenemos en todo el excel esa usted ya la conoce la barra de fórmula me sirve para identificar el contenido que hay en una celda miren que si yo estoy acá que la celda a uno me está diciendo que no hay nada hay un ir si yo tengo algo ahí que tienes y yo no veo nada no es que eso está yo puedo escribir acá a mí y le puedo colocar color blanco entonces no se ve nada es humilde pero esto como me va a decir es que no hay nada mi hija para que me alega mi hijo para que me alega si si hay mire hay pero es que yo no veo nada pues usted no ve nada porque están blanco pero el que tiene contenido tiene contenido entonces a veces nos enfrascamos en cosas o en situaciones reales ahí que están lo que pasa es que de pronto el afán bueno ciertas situaciones hacen que pronto no lo lo interpretemos ahí hay contenido en a uno hay ese contenido ya en esto mire que nada en la barra de fórmula me sirve para eso además de otras funciones que más adelante vamos a mirar después de la barra de fórmula y del cuadro de nombres tenemos la hoja de cálculo sea es que es el área donde nosotros ya trabajamos donde nosotros vamos y trabajamos el área de la hoja de cálculo esa hoja de cálculo está compuesta por unas columnas que están en sentido vertical y se identifican por letras y unas filas que están en sentido horizontal y se identifican por números eso usted ya lo sabe la intersección entre una columna y una fila eso que se genera en esa intersección esto se conoce como celdas de hoy en adelante si usted pronto pensar que un cuadrito o un rectángulo a en excel son celdas celda 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 celdas ese es el término correcto en excel ahora cuando usted selecciona dos o más celdas no son los cuadritos ni los rectángulos ni las celdas eso se conoce como rango 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 cuando usted selecciona ya dos celdas no son las celdas es el rango eso ya es un rango hay dos y es un rango ya punto rango celda rango miren la diferencia rango es que seleccione mucho entre el rango que no rango con mucho o con dos es un rango listo dudas preguntas inquietudes hasta ahí yo sé que ustedes están acelerados por aprender más pero recuerden que la guía es muy específica con la parte inicial mire que estamos viendo todo esto de cintas de opciones ahí vamos dudas preguntas inquietudes bien puedan alguna pregunta alguna duda alguna inquietud muy silenciosos vamos bien todo claro hasta ahorita está claro pero listo milena buenos días pero fue muy claro bueno olga gracias listo eso necesito que porque qué tal yo aquí ustedes ven que yo con el profe hasta listo leí muy bien con alguien ya que me diga listo pero si tienen dudas las van a escribir ahora continuemos pregunta cuántas filas tendrá esta hoja de cálculo cuántas filas de ahí para abajo quién de pronto me da un número cuántas filas cuántas filas creen ustedes que hay ahí miren a ver un millón cuarenta y ocho mil o son diez millones cuatrocientos ochenta y cinco mil un millón y diez millones me dijo juan camilo quién filas filas milena cuántas milena cuántas millón cuarenta y seis millón cuarenta y ocho mil quinientos de cálculo tiene un millón cuarenta y ocho mil quinientos setenta y seis filas un número bastante considerable millón cuarenta y ocho mil quinientos de 36 filas que eso es muchísimo 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 para trabajar que hay empresas que las utilicen todas las que hay empresas que hay empresas que las utilicen todas las filas pueden seguir pero yo creo que eso es muchísimo ahora se preguntarán bueno mire cómo hizo para bajar tan rápido porque yo apenas aquí voy en la cien y todavía no ha podido para eso que ya vamos a ver ese tema para hacer está el teclado ese lo estoy mostrando y hay una tecla muy especial para esos desplazamientos esa tecla control ahí tienen un micrófono activo porfa lo apagan porque nos genera interferencia entonces qué pasa que cuando estamos en la hoja a veces necesitamos como desplazarnos de forma rápida entonces para yo puedo ir hasta el final debo presionar la tecla control y la tecla hacia abajo al mismo tiempo entonces si yo presiono control y la tecla hacia abajo mire que me lleva a la última fila y si vuelvo y presiono control hacia arriba me lleva a la primer celda ahí nos damos cuenta del número de filas ojo para las versiones 2007 y 2010 tienen sesenta y cinco mil quinientas treinta y cuatro filas que también es un número bastante grande entonces no se preocupen ay mira usted tiene un millón y yo tengo sesenta y cinco mil tranquila que de igual forma no vamos a utilizar todo eso y además eso es un número bastante grande ahora si vamos a hablar de las columnas entonces ya saben me voy con control hacia la derecha y si quiero regresar control hacia la izquierda cuántas columnas hay cuántas columnas habrán cuántas columnas ahí si no dijeron nada buenos días buenos días Vanessa es el mismo número de filas millón 48 mil 576 no son niños no en la dígame que me está hablando ahí Ana María me escribió por ahí muy bien Yuli dígame Yuli bien pueda 16 mil 384 perfecto muy bien son las que escribió también Ana María muy bien el total de columnas son 16 mil 384 que eso también es un número muy loco muy grande lo que pasa es que visualmente yo no lo veo miren que si yo me voy hasta el final le di control hacia la izquierda hacia la derecha y él me dice que el número de columnas es la XFD para yo poder saber eso qué pena le suspendí el audio porque hay como mucha interferencia pero si van a hablar hablen y por favor vuelven y suspenden el micrófono es un número también muy grande 16 mil 384 columnas es muy grande entonces a los que le pregunté de pronto me dieron un número de pronto ya lo conocían porque ya han hecho se han capacitado ya han aprendido porque de pronto lo buscaron en Google rapidito buscaron y se dieron cuenta que era eso o otro desde anoche se puso a contar ¿cierto? porque como esto viene por letras pues es más difícil es más difícil porque pues el número me da la exactitud pero por letras me tocaría contar y como eso son tantas 16 mil 384 lo más seguro es que si empezó desde anoche se amaneció contando porque es complicado son muchísimas pero ¿dónde encuentra ese número? en soporte de Microsoft ahora dicen en una hoja de cálculo en las versiones tantas hay tanto pero yo también lo puedo ver ¿cómo lo puedo ver? entonces yo puedo mirar este yo puedo convertir en vez de letras puedo pasarlo a números y ahí me va a decir cuántas hay ¿cómo hago eso? porque hay algunos que a veces sin querer queriendo se les pone acá en vez de la letrica números así como las filas y entonces a veces son embalados ¿qué dice? pues pucha yo necesito la celda en la letra y me aparece es como un número ¿cómo se hace eso? entonces yo me voy a archivo o el botón office voy a la opción de opciones opciones me vengo para acá para fórmulas fórmulas y por acá dice trabajo con fórmulas entonces normalmente yo tengo inhabilitado esto pues sin el chulito estilo de referencia F1C1 si yo lo activo y le doy a aceptar mire que los las columnas que estaban por letras pasaron a ser números y si me voy con control hacia la derecha efectivamente son 16.384 ¿si ven? y mire que el cuadro de nombre ya cambió ya está trabajando del modo fila columna aquí me está diciendo que estoy en la fila 4 la columna 3 fila 4 mírenla ahí columna 3 correcto pero así es más difícil o más difícil no hay personas que trabajan de esta forma generalmente los que están relacionados como con el mundo ingenieril del catastro de la cartografía ellos trabajan generalmente Excel así por ejemplo para mí a pesar de que yo soy ingeniero de sistemas para mí es complicado trabajarlo así yo estoy familiarizado con la forma de Zelda G1 G1 E20 H33 entonces yo vuelvo a quitarle esto archivo opciones voy a fórmulas y le quito este chulito otra vez y le doy a aceptar y ahí vuelvo y la tengo en la forma pero quería comprobarles porque a veces uno queda este más me está enredando aunque los compañeros lo dijeron pero uno pensaría eso dudas preguntas no se desmotiven ahí vamos avanzando Milena ¿qué ibas a hablar? no todo está bien gracias listo Milena ¿alguien más para decir preguntar? bueno perfecto ahora entonces miremos todo lo que tiene que ver con las etiquetas etiquetas de hoja en las versiones 2007 y 2010 generalmente cuando usted abre Excel él carga tres hojitas él hace eso en estas versiones 2016 y 2019 ya no viene solamente una hojita pero mire que usted puede crear hojitas ¿qué pasa? ¿cuántas hojas puedo tener en un archivo? en este archivito ¿cuántas hojitas de estas podría tener? ¿qué creen ustedes? ¿cuántas hojas? ¿cuántas hojitas podría tener yo? están buscando ahí en Google busquen a ver ¿cuántas hojas de cálculo podría tener yo? pues yo no Excel ¿cuántas hojas de cálculo le va a permitir? ¿cuántas hojas de cálculo 10, 20, 100, 1000, 1 millón ¿cuántas? 200 años Kelly bien pueda no hable de una no hay problema profe buen día infinitas infinitas por allá alguien dijo 200 y piola bueno muy bien realmente en los libros de excel dos mil en los libros en las versiones de excel 2007 y 2010 lo permitía crear hasta doscientas cincuenta y cinco hojas que eso es mucho muchísimo muchísimo o sea los libros cuadriculados normales yo el que más conozco es de cien hojas o ciento cincuenta cien hojas hace mucho tiempo no utilizo cuadernos pero hasta donde conocía que más tenía las cien hojas entonces este esas versiones 2007 2010 le permite crear hasta doscientas cincuenta y cinco hojas por archivo que eso es muchísimo porque si usted ocupó el millón cuarenta y ocho mil acá quiere decir que usted puede abrir otra hoja y volver a utilizar otro millón cuarenta y ocho mil y pueden a otra hoja utilizar el otro millón cuarenta y ocho mil que eso se vuelve algo grandísimo de mucha información donde manejo demasiada información en las versiones 2013 en adelante microsoft ya es muy puntual y dice o usted puede crear el número de hojas que quieran hasta que su máquina o sea hasta que su computador lo soporte lo aguante miren ese cambio en 2007 y 2010 yo podía crear doscientas cincuenta y cinco hojas ya en estas versiones más recientes ya me dice hasta que su equipo sea capaz eso qué quiere decir que yo no les puedo definir hasta cuántas probablemente en mi máquina me deje crear las mismas doscientas cincuenta y cinco de pronto un poco más mil dos mil no sé no me he puesto a jugar porque pues creo que me demoraría mucho y eso es una pérdida de tiempo pero igual eso es muchísimo que a mí me deja crear doscientas cincuenta y cinco más eso es muchísimo infinito no sé si sea infinito yo creo que no infinito infinito no pero que le va a dejar crear mucho mucho porque microsoft lo dice recuerden que microsoft es la casa desarrolladora de estos productos de windows de office y de otros más pero principalmente con los que más nos relacionamos windows es de microsoft del famoso bill gates y office es de microsoft de bill gates entonces es muchísimo podría crear muchísimas hojas de cálculo listo ahora miremos a ver qué más nos habla la guía pues por eso la guía mire que es como un instructivo de lo que vamos haciendo mira acabamos de hablar de las cintas de opciones ahora nos vamos a centrar aquí como en con la como en la barra de acceso rápido ya la vimos yo se las presenté que era esta barrita que estaba en la parte superior esta barrita que tiene de característico esta barrita me sirve para configurar aquellas herramientas que yo utilizo de forma continua de forma cotidiana yo generalmente mantengo solamente estas cuatro herramientas ayer alguien me preguntaba o mir mi excel está malo y yo le decía por qué porque hay unas herramientas que están inactivas miren pegar está apagada rehacer está apagada y muy probablemente por ahí habrán otras herramientas que estén apagadas miren no su excel no está malo no su excel no está malo lo que pasa es que para que estas herramientas se activen pues usted tiene que hacer una acción para que ella se active entonces yo le decía coloque cualquier dato selección y copie y mire que mismo se activó pegar ahora deshaga el cambio y ya se activó rehacer pues a veces necesitamos de ciertas acciones para que también ciertas herramientas se me activen a diferencia de lo siguiente si yo le doy doble clic acá estoy en modo de edición mire que está titilando el puntero mire que todo se desactivó mire la gran mayoría mire entonces no es que excel esté malo lo que pasa es que usted está en modo de edición entonces eso hace que se suspendan ciertas herramientas me tengo que salir de ahí del modo de edición para que se vuelvan a activar eso son cositas que a veces uno sufre pero porque pronto no identifica que lo que está sucediendo entonces estábamos en la barra de acceso rápido entonces yo realmente utilizo estas cuatro herramientas pero usted podría configurar cuántas herramientas quiera yo que recomiendo coloquen las que utiliza para que se van a poner a llenar eso de herramientas simplemente por el hecho de ver esa herramienta grandísima si yo ya le doy en la flechita que indica hacia abajo mire que ahí aparecen unas herramientas básicas fundamentales predeterminadas si yo por ejemplo esta que es vista preliminar la inactivo simplemente le doy clic y ahí me la ocultó y si la quiero volver a ver ahí la coloqué ni me quita ni me deja ni excel se va a dañar ni nada ahora si yo utilizo una herramienta muy rara yo puedo también agregarla ¿cómo lo hago? si no aparece en el listado me voy a donde dice más comandos aparece este entonces le doy en la flecha que indica hacia abajo y le digo que me muestre todos los comandos que tiene excel miren todos los comandos que hay miren yo miren ustedes lo saben todos yo no creo créanme que no todos no entonces digamos que yo utilizo mucho mapa 3D yo lo selecciono y lo puedo agregar mírenlo ahí agreguemos otra más diseños agreguemosla voy a agregar otra estoy suponiendo estamos suponiendo que yo utilizo eso Office Insider listo le voy a dar a aceptar y miren las ahí ya las tengo vea vuelvo y repito yo agrego lo que realmente utilizo si no los utilizo para qué vuelvo y le digo eso no pasa nada pero para qué si las quiero volver a quitar vuelvo y le doy en la flechita más comandos y lo que hago es que las selecciono y le digo quitar y aceptar y listo por acá creo que me están preguntando cuando no está visible ella debe estar visible puede suceder lo siguiente Milena que ya iba para allá a veces no la encontramos acá a veces la encontramos acá entonces claro yo voy y la busco acá y ay cuepucha mi Excel está malo no la veo pero mentira es que ella está acá ¿por qué? porque sin querer queriendo yo le dije que no estuviera en la parte superior encima de las cintas sino que estuviera debajo de las cintas entonces mire que ella tiene esa opción mostrar encima ahí ya está o mostrar debajo no es que esté malo usted le dio esa opción verifica porfa si estaba si la tienes si, si, si estaba sino que pues como el portátil lo usan otras personas pero si estaba era acá abajito pero ya ya lo puse arribita que me gusta eso si ve a mí también personalmente a mí me gusta arribita como dice ella arribita a mí me gusta arribita a mí me gusta que estén encima de las cintas habrá otros que la acomodan acá porque les gusta verla ahí eso ya es decisión y eso no significa que el Excel está mal o se desconfiguró o es que como mi la tiene arriba yo la tengo que tener arriba no señores o no señoritas ustedes la acomodan donde mejor les parezca ahora también pasa algo y es que a veces sin querer queriendo le pasa esto a usted póngale cuidado y verá están trabajando en Excel y mire que las herramientas como que colapsan se ocultan se ocultan pero aparecen cuando usted ya le da clip allá mire que salen pero cuando vuelve a la hoja se ocultan ay Eumir mi Excel está mal ¿y por qué? no eso es más raro yo estoy ahí en la hojita escribiendo y las herramientas no se ven como cuando usted me mostró pero cuando le doy clip pues y aparece lo que pasa es que a mí no me gusta así entonces yo creo que ese Excel se está dañando no, no tranquila tú tranquila no se está dañando lo que pasa es que sin querer queriendo usted activó el modo de ocultar el modo de colapsar esto lo utilizan las personas que tienen de pronto portátiles muy pequeños 10 pulgadas 13 pulgadas porque ellos necesitan más área de trabajo que se estén visualizando las herramientas si a usted no le gusta es sencillo simplemente en cualquiera de las cintas no en archivo archivo es una pestaña en cualquiera de las cintas le dan doble clip rápido doble clip entonces él se la deja ya permanente y si vuelven y le dan doble clip la oculta configuraciones a mí me gusta así que se vea pero aquí si a alguien le gustó así oculto dile doble clip ya ay que maravilla esto era lo que yo hacía años estaba buscando déjelo así listo dudas preguntas sí qué pena es que lo hago no sé no no me desaparece estoy haciendo dale doble clip bien sobre la hoja sobre la pestañita perdón sobre la pestañita vale póngase a jugar ahí mire que le estoy dando doble clip a veces uno siente que se dan es como tres clips pero rápido ¿cierto? porque si usted le da ahí click y deja el dedo quieto y vuelve y le da click no le va a funcionar no sé por qué no quiere porque le hago doble clip de do rápido y me mete a la pestañita me mete digamos lo voy a insertar entonces me aparezco lo insertar el dedo más rápido del oeste ay bueno voy a intentar y si no al final nos quedamos y miramos a ver si me puedo conectar al equipo para revisar eso pero normalmente eso se hace así ¿listo? bueno muy bien ahora entonces si seguimos aquí dándole a la guía ya nos hablaron del acceso rápido estábamos en las etiquetas de las pestañas entonces acá aparece un primer como tipo de ejercicio el ejercicio dice lo siguiente en el libro actual cree cinco hojas de cálculo y aplique las siguientes características ¿qué es lo que se pretende ahí? que usted sea muy juicioso y muy juiciosa y a estas pestañitas él dice que cree cinco hojas pero no importa si usted tiene siete, ocho, diez dos, una lo importante es que usted entienda qué es lo que vamos a hacer ahí y por qué la importancia de hacer eso hay veces que yo le estoy colaborando a alguno de ustedes y me dice mira que en esa base de datos no, yo no he podido hacer esto se me dañó una fórmula usted me colabora usted me indica que yo puedo hacer ahí entonces yo pues veo las bases de datos que ustedes tienen obviamente entonces a veces cuando yo abro esas bases de datos esos libros yo me doy cuenta que tienen muchas hojas de cálculo ahí ¿por qué? porque pues cada hoja de cálculo tiene mucha información tiene datos bueno, etcétera, etcétera tiene muchas cosas pero también identifico también me doy cuenta que es muy desorganizado muy desorganizada porque cuando yo le digo bueno ¿dónde se le dañó la fórmula? entonces la persona me empieza a decir en la hoja ay ay Eumir ay que pena creo que es en la hoja 4 entonces yo me voy para la hoja 4 y no está lo que estamos buscando ay Eumir que pena con usted no, es en la hoja 7 y va uno y mira a menos ay Eumir es que la verdad ayer peleé con Camila y estoy como despistado no, eso está en la hoja 9 y menos no, no, es que no he desayunado y estoy como mareado ya no, eso sacan un mundo de excusas no, mi hijo en conclusión mi hija son muy desorganizados pero si yo tengo un libro un archivo que tiene muchas hojas márquenlas etiquétenlas colóquenles colóquenle un color un identificador eso le va a permitir a usted que cuando usted abra ese archivo encuentre la información de forma más rápida más puntual más precisa porque ese identificador le va a permitir a usted obviamente identificar lo que necesita o lo que está buscando entonces ahí no se trata de que peleó con Camila que peleó con Carlos que tiene hambre que ya está muy tarde no obvio hay cansancio y nosotros como humanos nos cansamos y nos despistamos a veces somos humanos pero eso no nos puede suceder porque eso nos quita tiempo entonces cuando yo tengo un libro con muchas hojas para eso existe este es un menú contextual si yo me paro aquí en la pestañita y le doy clic derecho mire que me sale un grupo de opciones un menú contextual donde me permite hacer ciertas cosas donde me permite eliminar la hoja me permite cambiar el nombre me permite moverla o copiarla me permite protegerla que eso es otro tema que vemos más adelante donde me permite también colocarle un color entonces si yo tengo en este archivo las nóminas del 2020 entonces yo voy a colocarle a este que estará la nómina un ejemplo la nómina de enero a este le va a dar clic derecho cambiar nombre nómina de febrero a este clic derecho nómina de marzo y así sucesivamente entonces cuando usted abra ese archivo va a encontrar de una no se va a complicar la vida buscando hojita entre hojita le va a ser más fácil ahora si usted lo que no quiere es colocar nombres colóquele colorcitos a las pestañitas clic derecho color de pestaña clic derecho color de pestaña entonces a veces las personas cuando abren el archivo como esos son identificadores dicen oh mire eso está en la hoja rojita ya porque claro es un identificador visual entonces usted ya lo tiene relacionado que sus clientes los tienen la hojita roja ya yo mire eso está en la hoja verdecita de una porque le permitió de esa manera darle una identificación a la hoja ahí usted está siendo un poco más ordenado si tiene nombres mucho mejor si usted establece un color lo puede hacer mire con nombre y color eso se llama organización eso se llama productividad listo dudas preguntas inquietudes hasta ahí dudas preguntas perfecto perfecto muy bien correcto entonces sigamos entonces en la guía mira lo que dice cree sin cojas usted verá si lo hace yo ya lo hice si usted ya lo aprendió perfecto si ya lo sabía hacer excelente me gusta mucho y él dice que a una le coloque datos y que lo coloque este color no están obligados a hacerlo así recuerden que no es una guía por eso se llama guía de aprendizaje porque lo está guiando para que usted lo vaya haciendo como yo le estoy informando y le estoy mostrando cómo se hace ya si a usted le quedó claro el concepto listo si usted ya lo quiere hacer más tarde lo está haciendo en el mismo tiempo conmigo perfecto son diferentes formas de trabajo ahora dentro de esas opciones también está todo lo que tiene que ver como mire lo que yo podría hacer yo puedo tener esta hojita y moverla entre las hojas que tengo que hago simplemente dejo presionado el botón del mouse y mire lo que yo podría hacer mire como se ve el mouse como con un triangulito negro hacia abajo y el mouse se ve que agarró la hojita mire que ahí la estoy desplazando la voy a colocar entre 5 y 6 ahí la coloqué la moví la desplacé ahora voy a volver a mover no en nómina de enero acá al inicio que quede primera entonces yo lo puedo volver a hacer presionando el botón del mouse y moviéndola pero también lo puedo hacer por herramienta clic derecho mover o copiar entonces yo le digo vea yo quiero que esta como yo le di en esta enero yo quiero que quede primera le voy a dar clic derecho mover o copiar y le digo que se venga acá ah yo quiero que quede en la mitad entonces selecciono yo quiero que quede primera entonces le voy a dar en la hoja que está de primera para que ella se ubique ahí le voy a dar aceptar y ahí se movió vea cuando de pronto con el mouse no soy capaz se me dificulta listo perfecto alguien levantó mano si necesitan hablar bien puede a veces levantan la manito y a veces no lo alcanzó a escuchar o a percibir entonces empiezan a hablar no hay problema profesor una pregunta cuando ya se mueve la hoja a otro lugar ese ya cambia de número ¿cierto? a otro lugar es acá mismo o a otro nuevo libro ahí mismo o sea digamos la que estaba de primera nómina la pasamos a digamos a las seis entonces ya ya esa ya no pertenece a la hoja uno sino ya a la otra ¿cierto? sí aquí es porque es que ustedes no deben pensar es que es que es a la hoja cinco entonces la hoja cinco iba a ser la hoja cinco hasta la muerte no él simplemente por defecto le va colocando nombrecitos y números porque las hojas no se pueden llamar igual si yo por ejemplo quisiera llamar esta hoja siete no enero mire que no me va a dejar porque ya hay una que se llama igual mire entonces el hecho de que usted la desplace no significa que entonces ya no es la hoja uno sino la hoja ocho porque está después de la siete no eso no interesa es porque usted la desplazó por organización porque usted primero quería tener la hoja de clientes luego la de proveedores luego la nómina de enero luego la de febrero luego la de marzo fue por organización pero el hecho de que usted desplace no es que significa que es que esa hoja ya no es la tres sino la veinte ¿no? eso es indistinto es indiferente ah bueno muchas gracias listo perfecto bueno ya vamos a terminar entonces ahí tenemos esas opciones ahora yo también podría coger esta hojita ojo voy a hacerlo aquí con la cinco digamos que acá hay datos voy a colocar hay datos así como locos ya y si yo la fuera mira lo que puedo hacer clic derecho eliminar mire lo que pasa ahí no se pueden asustar ay ¿qué pasó? ay un virus no lean es que no leen lea ven a ver pues miramos a ver qué fue lo que pasó clic derecho eliminar le está diciendo ojo yo le voy a eliminar esta hoja permanentemente o sea por siempre usted está seguro lo está advirtiendo si usted le dice eliminar toda esta información que hay en esta hojita se le fue chao perdiste dice que tener mucho cuidado con ese eliminar por eso le advierte si yo le digo que sí se fue esa información y ahí no hay deshacer que valga vean ahí no se activa chao hay que tener cuidado ahora si la hoja está vacía como esta y yo le doy clic derecho eliminar mire que él no le preguntó voy a eliminar permanentemente la hoja ¿estás seguro? ¿por qué no le pregunta? porque como está vacía entonces él identifica que no hay nada entonces él tranquilamente la elimina ay yo eliminé la información qué horror no mija si él no le preguntó es porque usted créame no tenía absolutamente nada no sí yo tenía todo 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 ahí no no tenía nada así usted tenga una sola cosita vea le voy a colocar ahí está un uno y usted la va a eliminar mire que le va a preguntar ya si usted no leyó porque se asustó y le dio enter de una ahí se le eliminó qué pecado perdiste todo ese mes que había digitado información por eso mucho cuidado con los mensajes lean primero hay veces que hay unos mensajes muy como muy técnicos entonces uno no los entiende por más 20 veces que lo lea pero hay que leerlos o si uno le da susto entonces cancele y espere pregúntele a alguien que le ayude pregúntele a alguien que le pueda resolver y si no déjelo así porque si no usted va pasando de bien a mal la van barrando con la base de datos hay que tener esos esas precauciones esos cuidados entonces lo que yo quería mostrarles era lo siguiente yo también podría darle clic derecho mover o copiar ya nos dimos cuenta que yo la puedo mover pero también puedo quitar esta hoja de este libro y llamármelo a uno nuevo yo puedo darle aquí en el libro uno nuevo entonces él me pregunta mire como es un nuevo libro pues no tiene hojas se va a llevar esta nómina de enero entonces él me pregunta él me dice bueno usted se lo va a llevar para otro archivo diferente usted va a dejar una copia aquí o se quiere llevar todo de una vez si usted quiere dejar la copia pues selecciona esto si usted lo quiere llevar todo y quitarlo de acá lo deja así y le da entonces mire lo que pasa me abrí un libro nuevo con ese contenedor con esa hojita y si me vengo para acá me la quito de acá ahora si yo lo que necesito es hacer una copia digamos ahí le voy a dar a esta hoja 4 mover o copiar me la voy a llevar al libro que ya abrí le digo que me la mueva al final pero que me cree copia en ese libro nuevo y que me deje la copia también ahí entonces me crea mire igualito con la misma información ahí está y si me voy al otro archivo también quedo ahí porque yo le dije créeme una copia yo también puedo hacer eso Milena se escucha entrecortado todos me escuchan entrecortados o solamente Milena porque puede ser el internet de Milena o puede ser mi conexión si todos me están escuchando entrecortado es mi conexión entonces ah bueno entonces si es Milena entonces Milena que les recomiendo o al que les suceda se desconectan cierran el navegador vuelven y se conectan yo les doy acceso cuando todos me escuchan yo hago eso yo diga ah puede ser problema mí entonces yo me desconecto ustedes se quedan esperándome ahí en la sala yo vuelvo y me conecto y miramos a ver si se soluciona el inconveniente ¿listo? bueno muy bien voy a cerrar esto voy a cerrar esto ahora sigamos acá en la guía ya venimos a un tema muy interesante que se llama combinación de teclas estamos en el numeral E entonces mire les coloqué una foto del teclado con tres queridísimas teclitas con shift que está debajo de bloc mayus control y al porque específicamente esas tres esas tres teclitas vamos a necesitar de otras pero principalmente para los atajos de teclado para la combinación de teclas siempre ellas van a aparecer entonces por ejemplo cuando usted copia usted siempre necesita control c van a pegar necesitan a control v ¿si bien? entonces uno generalmente necesita esas tres teclitas para hacer esos atajos o combinaciones de teclas ahora ojo mire lo que dice acá a través de la tecla al ya la están identificando acá abajo la que está antes de la barra espaciadora activa la cinta de opciones ya vamos a hacer ese ejercicio y realiza los ejercicios planteados por el instructor haciendo uso de teclas para activar herramientas y a través de combinaciones de teclas para aplicar ciertas características y funcionalidades ojo mire lo que dice haciendo uso del archivo combinación de teclas cuando la guía le dice a usted que tenemos que utilizar un archivo entonces usted no se va a estresar pensando que unir a qué correo le envió el archivo o si lo envió por whatsapp no en la plataforma usted lo va a encontrar por eso la importancia de que usted tenga acceso a la plataforma por eso la tarea que yo les dejé hace ocho días de que se registraran en el transcurso de la semana para que cuando estuviéramos en esta primer clase ustedes ya tuvieran acceso y pudieran trabajar de pronto simultáneamente conmigo o que usted ya tuviera acceso para que después más tardecito usted descargara el archivo y pudiera hacer el ejercicio trabajar para que vaya retroalimentando para que vaya haciendo este proceso de formación recuerden que aprender excel hay que cacharrearlo hay que hacerlo eso de que usted esté ahí viéndome no más ay ese profesor tan lindo tan feo eso no créanme que no van a aprender excel hay que cacharrearlo hay que hacerle entonces yo que le recomiendo yo sé que aquí estamos muy básicos porque la guía empieza muy básica y yo sé que ustedes ya están volando y están que se queman a funciones de referencia y búsqueda que están en que se queman funciones lógicas están que se queman tablas dinámicas están que se queman consolidación de datos pero vamos paso a paso y yo necesito que esto quede muy bien fundamentado para poder llegar a a darle fuego a lo duro a lo bueno entonces como allá le está hablando de un archivo que se llama combinación de teclas que estamos en la guía de resultado aprendizaje 01 ustedes se van a ir a esa carpetica archivos para descargar y ahí van a encontrar el archivo del que yo les estoy hablando cuál es la ventaja de que usted tenga acceso a la plataforma que usted se va a poder meter en cualquier momento va a poder descargar ese archivo a su computador a sus computadores usted no me va a tener que pedir permiso mira yo puedo descargar el archivo y tenerlo en mi computador eso es cosa suya si usted quiere guardarlos en una carpetica juicioso si no los quiere ni abrir ya eso es cosa de cada uno entonces ahí voy a abrir el archivo lo voy a abrir si usted quiere guardarlo lo guarda y ahí está el archivito con el que vamos a ver algunos atajos algunas combinaciones de teclas ¿listo? dudas preguntas hasta ahí buenos días ya que estuve inglesada en la página pero no me permite visualizar ese archivo ¿cuándo te registraste? el viernes hace ocho días me parece raro porque yo hasta el lunes de esta semana mediodía ya miramos ya miramos Milena el lunes a mediodía registré a todos entonces ahorita apenas yo termine esperas un momentico porque si tú me dices que te registraste el viernes pues ya deberías aparecer con acceso a la plataforma pero ahorita miramos Cindy también entonces me esperan al final y yo valido a esos usuarios a ver qué fue lo que pudo haber pasado listo entonces abrí el archivito ahí está el archivo es atajos de teclado combinación de teclas entonces ¿qué va a pasar? dentro de ocho días para que ya va a finalizar este ejercicio lo vamos a hacer dentro de ocho días ya saben cómo funciona y cómo es la dinámica de trabajo cuando la guía le hable de algún archivo el archivo está allá no se preocupen ni me digan que no que el archivo está allá yo trato de ser muy muy juicioso con esa parte porque es que a mí no me gusta enredarlos a mí me gusta que ustedes encuentren las cosas ahí ¿por qué? porque es que eso es una formación y es muy duro que diga una cosa y usted vaya y allá vaya otra entonces yo trato de ser muy juicioso si se me pasa algo usted me dice mira un mir que en la guía dice tal cosa y ese archivo no está realmente no está entonces yo vengo y miro y si no está yo le digo y si tiene toda la razón disculpe yo ya se lo voy a subir o ya voy a actualizar por ejemplo acá ya acabo de encontrar algo en la guía que tengo que cambiar no de fondo no de tema pero acá hay un numeral que quedó malo esto no es un numeral esto hace parte de lo mismo que viene hablando acá entonces yo ya la actualizo vuelvo y la subo y ustedes ya entre ocho días van a encontrar ese cambiecito entonces hay veces que nos pasa eso entonces ya saben la dinámica mire que ahí dentro de ocho días arrancamos con esto y luego seguimos con lo que vamos a continuar viendo ahí está listo les voy a pasar ahora sí ojo les voy a pasar ustedes creo que lo hicieron hace ocho días les voy a pasar las asistencias de la ficha 2266 896 y de la ficha 2267 286 entonces ya saben que se buscan por apellido le dan en la flechita hacia abajo y la X o ustedes escriben una X en mayúscula para la asistencia del día de hoy y si la llena bien ya puede terminar su videoconferencia y los que tienen esa dificultad de plataforma me esperan para para mirar a ver qué fue lo que pudo haber sucedido